hola mira estamos como en penumbras así nada mira lo que tengo acá ferrero con el ferrero hecho por nosotros papá mamá hecho por nosotros ver y acompáñame que yo te enseño a hacerlo para que no te gastes dinerales y dinerales yo te enseño venite venite hello mira vamos a hacer así si un poco de avellanas chocolate este es un chocolate cobertura necesitaba chocolate con leche y lo único que encontré ahora si rápido fue esto un poquito de maní y estas que son las famosas galletitas del zoológico la que tienen animalitos y que se yo que viene con estos confites bueno cualquier galleta yo la verdad que encontré estas olas cualquier galleta es tipo martín tipo de leche así que no tengan un sabor profundo a otra cosa ok galletitas ya molidas avellanas que van a ir en la parte de afuera para la cobertura el maní bien trituradito que va a ir junto con esto para darle sabor adentro y estas son las que esta bien no las puedo pelar un poco no importa estas son las que van a ir adentro si voy a derretir los chocolates y a ir preparando todo esto primero arranquemos con el interior ok acá tengo este poquito de chocolate vamos a agregar a la galletita el maní lo mezclamos y esto depende mucho de la cantidad que vos quieras hacer si ahora vamos a ponerle el chocolate acá y si es necesario le vamos a poner un poco de leche si querés y tenés en tu casa si sos consumidor de nutella le podés poner un poquito de nutella la costa es humedecer esto así que vamos a agregar el chocolate acá todo para lo que terminar de sacar y esto hay que hacer un pastel que acá mira me había olvidado y cuando lo estaba armando me faltaba un olor un olor y es esto le puse 5 gramos de cacao 5 de un buen cacao ya está y a este relleno le puse 50 mililitros de leche porque eso depende mucho de la galletita que vos uses y si no lo precisas no se lo pongas yo se lo puse porque lo sentía como muy seco y esto en realidad lo amasé así con la mano si así levantando así y chao bueno así te va a quedar esta va a ser la parte que va adentro y ahora vamos a generar las bolitas yo diría que unos 15 gramos estaría bien 14 16 listo 15 gramos esto es lo que va a llevar después adentro cada una de las avellanas estamos entonces la vamos haciendo la dejamos acá hacemos todas o podéis ir poniendo la avellana yo porque estoy acostumbrado a hacer así por como por tanda entonces prefiero hacer primero las bolitas así y después lo que vamos a hacer es hacer así meterle una de estas acá y envolverla estamos así que hacemos todas divisiones de 15 tantas como bolitas allá de acá bueno para este último paso un poquito de chocolate con leche acá si le ponemos avellana le pongo le pongo a medida que se te va enfriando o le podés ir pegando un toquecito de microondas o de baño maría estamos avellana y chocolate chocolate con leche metes una bolita acá no neta acá está si lo haces con un tenedorcito mejor ahora voy con un tenedorcito para seguir y la apoyas en un lugar así donde no se pegue y esperamos a que se enfríe si querés le pegás un plaf de un minutito o dos en la heladera listo sigo rellenando rellenando no cubriendo y nos vemos cuando terminamos ok ya se enfriaron ahí está mirá a este le puse un poquito de polvo dorado si eso pone un poquito de polvo en una bolsa lo metes adentro y lo sacudís o le das con un pincelito solo para emular el paquetito está vamos a a romper uno aguantá abrimos uno cualquiera y lo cortamos allí ¿se parece? es más o menos dijo pero así sería un ferrero dejarlo que se enfríe bien si querés lo podés congelar un poco como para que tenga un poco de de más firmeza pero la cosa es que tenga un chocolate con leche afuera un chocolate negro adentro si la avellana y ya te digo ya te lo dije esto lo podés hacer solo con maní estamos y haces una versión un poco más económica porque la avellana vale muy 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 cara ¿listo? espero que te haya gustado dale like compartilo ¿si? seguinos suscribite si estás en youtube y todas estas cosas y nada un beso grande para todos y me comentás a ver si vos lo haces así parecido si alguna vez lo hiciste o si jamás lo hiciste y vas a intentar hacerlo dale un beso un beso un beso un beso Gracias.